En el tema de los municipios, sin duda, hay una estrategia muy clara donde el reforzamiento será para los 217 municipios, sin embargo, habrá una atención especial para los más pequeños y que tengan menos condiciones, pero también es muy importante entender que atención especial tiene que tener la zona metropolitana por la misma explosión demográfica que se tiene.